Hoy es el tercer día, estamos en Hawái. Llegamos a Dole Plantation. Llegamos a granja de piña. ¿Tole o dole? ¿Tole o dole? En la tienda de La Granja. En la tienda de La Granja. Tiene muchos productos de piña. Tiene muchos productos de maquillaje. ¡Bueno! No, 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 no. No, 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 no.